Ya, hola gente, vamos a continuar con el siguiente nivel, porque el mundo anterior fue bastante fácil, no entiendo por qué, no, no quiero. Ahí está el nuevo mundo, sí. Ya está el anterior, ahora sí, nuevo mundo, nivel 1, vamos a ver qué tal nos va ahora, no creo que hagan algo nuevo, o no sé, ahí veré, ahí veré, ya debo hacer que lleguen los dos, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ese llegaría ahí? No, pero, esto tendría que ser. ¿Cómo hago para que llegue allá? Hay un momento que me perdí, ya, si este es acá, este tendría que ser ahí, después, este tendría que ser acá, de esa manera. A ver, este tendría que ser, a ver, primero lo primero. Dejemos ese así, y este acá, y ahí tendríamos listo, no habría ningún problema. Ya, primer nivel. Me complique un poco, pero, no estuvo tan mal. Vamos con el segundo nivel. Hay un monstruo, hay monstruo. Wow, 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 wow. Ya, tú vas, ¿hacia dónde? Y este iría acá nomás. Es que no puede ir. Ah, sí, va acá. Y esto haría eso. Bien, bastante creativo. Un nivel bastante creativo. Nueva modalidad. A ver, nivel 3. Estoy pensando. Este iría ahí. A ver, ya, entonces, va uno más corto. Va este acá. Para que no se caiga. Después, este. Este iría. No. Este iría acá. Y este iría acá. Y ahí tendría sentido. A ver, vamos a probar. Qué bueno. Genial. Está bueno, está bueno. Está siendo creativo. Y por lo menos los niveles a mí no me aburren para nada. El diseño gráfico que tiene el juego. Igual me gusta mucho. Para, 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 para. A ver. Para, para. Ya. Ese iría ahí. Y bajaría. pero wow quiero ver ya este lo quiero ver con este este iría ahí y este iría ahí quiero ver no sé por qué siento que sobra uno ah ya ahí está yo seguiría ahí y ahí estaría listo sí nunca va a sobrar uno no pensé pensé que no se podía poner esa pieza ahí por eso no la puse hace poco en adelante a ver nivel 5 veamos cómo se complica ¿qué? esta va acá es que no puedo ponerla así este iría ahí y este cuadrado acá es la única forma a ver no quiero ver ah ya ¿este cuadrado puede ir ahí? no quiero ver de nuevo es verdad es verdad que tienen que subir acá y esto lo único que tengo que hacer es que caiga acá creo creo, 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 creo este tiene que ir acá arriba nomás a ver démosle y está sin problema para nivel 6 no se está complicando mucho como esperaba o puede que los últimos niveles se complique demasiado no lo sé primero lo quiero probar es que ahí no tendría sentido que este sería ahí este iría ahí pero no tiene sentido para mí porque hay dos bloques ah ya este va acá arriba listo entonces este iría así listo, listo ahí me fijé que estaba rebotando la sombra ahí me di cuenta que era ese cambio nivel 7 vamos ¿tendrán jefes? ¿y cómo serían las batallas? eso es lo raro a ver, a ver, a ver no qué raro ah ya, tendría que ser así este acá quiero probar no es que este va acá y este va acá no, no me da no, no me da por eso a ver es que el morado no no le veo otra escapatoria a menos que este cuadrado haga algo acá no este sería así a ver, vamos quiero verlo quiero ver no me estoy complicando solo porque el cuadrado va acá a ver es que algo no me cuadra puede que los dos tengan que llegar acá pero pero es que necesito que es que todos son del mismo lado ah no no importa si esto está arriba pero hay algo que me falla este sube ya eso de ahí está bien el que está mal es este este estaría así wow este sí se me complicó pero la otra vez nos chocó ahí en esas puntas nivel 7 se me complicó vamos con el nivel 8 por lo menos aprendí eso de que puede caer por las plantas y cosas así quiero ver primero a ver hacia dónde van ya no también nos el cuadrado primero esto subiría ahí y esto sería así a ver veamos si estoy lo cierto no entonces no porque con ese baja ahí quiero ver dónde va son tres piezas no más y después te iré acá no estoy acá no cambia cambia si este va así quiero probar no a ver a ver a ver a ver que no cae lo de arriba no alcanza a caer hay algo que me está fallando es que este tampoco puede puede ir ahí porque si pongo este acá no me da ay si si da si por fin el timing ya termine el octavo mundo sin problema sin mucho problema ya esto parece que lo está pasando bien quieres valorar después después lo valoro ya este va a ser el siguiente nivel así que nos veremos en otro video adios chau 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 Gracias.